Bueno, Wilmar, 2-1, vaya sufrimiento. Sí, sí, sabíamos que íbamos a sufrir mucho con este equipo. La verdad, como lo dije en días pasados, es muy rocoso, juega muy bien el balón. Pero bueno, supimos sufrir. Lástima que nos hayan empatado después de haber hecho el primer gol en el penalti. Y nos hayan empatado tan rápido y pues ahí es el problema que tuvimos. En cuestión de oportunidades, sí es verdad que ha sido superior la orientación marítima. Pero como tú decías, un equipo que juega muy bien el balón, que se sitúa muy bien en el campo. Y que inexplicablemente no está en posiciones más altas. Porque la verdad que hace buen fútbol. Sí, sí, sí. Te digo, a veces juegan muy bien el balón. Te digo, juegan, sacan el balón jugado. En medio centro me encanta con la tranquilidad que juegan, la pausa que le dan al equipo. Y pues era algo que habíamos enfatizado. El primer tiempo creo que nos jugaron mucho en el medio. Segundo tiempo cambiamos sistema. Creo que anulamos un poco más la salida de balón. Y puede ser ahí algo en el segundo tiempo que hayamos tenido un poco más el balón nosotros. Bueno, y llega ese gol de Karol ya prácticamente en el descuento. ¿Qué les permite a ustedes seguir soñando? Sí, sí. La verdad que, bueno, como les digo a la chica, el partido hasta que no se pite el final no ha terminado. Hay que seguir a muerte hasta el final. Y así hemos conseguido varios partidos. Terminando los partidos van a muerte la chica. Y nada, felicitarlas por la labor que han hecho. Porque se han dejado la piel hoy en el campo. Además, con una circunstancia muy complicada. Porque es verdad que el tiempo influye para los dos equipos. Pero es que hoy, jugar hoy era complicado. Sí, sí. Muchísimo calor. La verdad que encima es como un extra que le ponen al partido. Y te digo, sí, es para los dos equipos. Pero pues se sufre también por el clima. Bueno, al final del encuentro, corro allí, todas y todos juntos. Todo el equipo junto. ¿Qué se dice en ese corro ahí en la intimidad? No, que esto no es fácil. Que vamos a sufrir hasta el final y pues toca sufrir hasta el final. Que todos vamos pasito a pasito consiguiendo los objetivos que estamos. Ya todo lo que se venga bien. Que sigan soñando las chicas. Pero si es verdad que una jornada menos y la ilusión va creciendo. Hombre, sí, eso sí. Ya te digo, las chicas, a pesar de las bajas que tenemos de la gente que se ha ido. Digo, han dado no un paso, sino dos. Y pues mira, sí, creo que buen fútbol están haciendo. Mantenemos balón, salidas de balón. Y la lucha hasta el final es lo que nos están mandando. Tenemos ya próximos rivales. Ya sabes quién es el próximo rival o lo miras a partir de mañana. No, el fin de semana tenemos los tres puntos ganados ya. Porque nos toca con el que se retiró. Pero el partido siguiente viene el líder. Bueno, entonces supongo que esta semanita de descanso incluso hasta te viene bien. Bueno, no sé si venga bien o no. Porque a veces como que pasa factura eso también. El dejar de jugar un fin de semana como que toca apretar un poco más las tuercas. Para que las chicas sigan en la línea. Y bueno, a ver qué pasa. Bueno, Wilmar, pues nada. Felicidades por esa victoria y a seguir soñando. Vale, muchísimas gracias. Gracias.